Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. ¿Hay alguna fórmula para ser feliz? Por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún método, hay alguna forma de llegar a un estado de felicidad, estando en un mundo infeliz, en su mayoría? ¿Se puede acceder a esa felicidad desde esta percepción materialista, este estado de conciencia que tenemos materialista? ¿O se debe de acceder primero a tener la llave de la puerta espiritual? Quizá ese, por decirlo de alguna manera, despertar de una, no nueva, sino de una conciencia sobre nosotros mismos. Una nueva conciencia significaría una nueva caja de verdades para nosotros, porque las veríamos iguales, iguales de reales que vemos ahora las verdades que tenemos. Esa nueva conciencia nos haría ver, bueno, detalles como, por ejemplo, eso que os digo siempre, de que somos uno y que en un mundo feliz sería más accesible y más fácil acceder, incluso para aquellos que no están en esa frecuencia o sintonía. Sería más fácil en un mundo mayormente feliz, sería más fácil acceder a los que no están en ese mundo feliz. Ya digo, quizá una parte material, para empezar, para muchas personas es tan importante como de que ya has accedido a, digamos, a tener unos nuevos niveles de percepción. O sea, se trata de mirar las cosas con distintos niveles de percepción. Mirarlo siempre, eso, sobre todo como siempre os digo, mirándote primero en el espejo, mirando esa situación, si fueras tú el que estuvieses ahí. Pero ya digo que hay muchas formas de, bueno, de adentrarse en este tema. Por ejemplo, sabéis que siempre os hablo de, bueno, innumerables plantas. Entre ellas, bueno, os hablo mucho de la prima. Hay mucha gente, muchos amigos que quizá no entienden, digamos, mi forma de expresarme, mis, eso, los conocimientos que trato de dar o de eso, de expresar mis conocimientos. Y luego, esa especie de manía o esa especie de, dicen algunos, bueno, debilidad por la marihuana, por la prima. Hay muchas formas de eso, de hacerle ver a la gente los términos de eso, de la verdad. Al igual que hay muchas personas que enseñan a otras, porque han tenido, digamos, algún suceso en su vida, algún tipo de situación que les ha enseñado algo. Y eso les ayuda luego, de que tienen un nivel de percepción de que, bueno, lo más grande que puede aprovechar de eso es enseñar a los demás lo que pasa en esa situación. O sea, enseñar desde el barro, como se llama luego. O sea, enseñar desde el barro lo que te ha sucedido para ayudar a los que, bueno, puedan tener ese truco o esa zancadilla en su vida también. O sea, para tener algo a lo que agarrarse para empezar. Pues quizá, con esto de la marihuana, con esto de la prima, trato de hacer un poquito eso. Créedme que yo tengo, bueno, he tenido amigos que por culpa de las drogas han perdido la vida, ya hace mucho tiempo. Quizá eran épocas en las que, bueno, la heroína, el que pasaba esas drogas acababa mal, en su mayoría. Y ya digo, hay algunos de mis compañeros de que éramos chiquillos y empezamos a fumarnos los primeros petardillos, que acabaron mal, si bien tomaron caminos muy distintos. A mí y al resto de los que, bueno, digamos que, eso, hacíamos las bandas pacíficas normalmente. Y, bueno, te juntabas y tal. Ya digo que, desde pequeño, desde que era prácticamente un crío, aprendía, bueno, a disfrutar de la prima y cada vez menos depender de ella. Ya digo, de una u otra forma. Normalmente he consumido, he fumado hachís y marihuana. A excepción de eso, no he consumido jamás ninguna otra droga. Algún amigo me ha dicho, eh, tal cual, eh, esto, has probado esto. O sea, jamás he probado ninguna otra droga. Y es más, no la voy a probar. O sea, seguramente que por mi voluntad propia no la pruebe ninguna otra droga. Porque ya os digo, eh, lo que trato de mostrar con el tema este de la marihuana es enseñar desde el barro, eh, lo primero es, eh, enseñar a, bueno, a no tener dependencia de nadie y hacer cosas que no se deben hacer por lograr eso que, bueno, que necesitas. O que quieres. En este caso, una u otra droga. Pero nos vamos a centrar en esta, que, bueno, hay gente que su dependencia, bueno, es que no tengo cuartos para pillarla. Pues bueno, el primer paso para enseñar sobre el tema de la marihuana, a quien esté ya metido en ese mundo o tenga, le llame la atención y lo vaya a hacer, es enseñarle eso, desde el barro las cosas. Desde el barro le enseñas eso, a, bueno, a sembrar su propio producto para no depender de nadie. Si eliges consumirlo, al menos no dependas de nadie. Eh, segundo paso. El segundo paso es tener un producto, ya que lo cuidas tú, lo más natural posible. El tercer paso sería, como ya os vengo en, dando apuntes en los últimos vídeos, bueno, desde el principio voy dando, pero bueno, eh, como siempre os digo, es a empezar a reconocer la parte que te puede beneficiar o te puede ayudar o no te puede perjudicar de la prima o de otra planta cualquiera. O sea, aprender a controlar tú de lo que te puedes beneficiar, no que te controle ya a ti, porque si te controla, ya os he dicho en algunos vídeos, no una droga, una droga, una persona, una idea, o bueno, o un sueño, lo que sea que te controle, es una adicción y las adicciones, eh, pues bueno, eh, te controlan siempre a ti. Se adueñan de tu vida y de tu camino. Y a partir de ahí, pues, ya iremos viendo más de lo que, bueno, se puede o no entender sobre este mundillo. Y, a partir de ahí, ya os digo, es empezar a ver que quizá, eh, todo el tema este de, pero no solo de las drogas, no solo de la prima, no solo de esto o aquello, sino también quizá, como siempre os digo, de la alimentación y de la medicina. Daros cuenta que, eh, siempre os trato de dar conceptos, eh, y quizá hay gente que no entienda mi forma o mis medios, de, eso, mis humildes formas y mis humildes medios para hacer lo que estoy haciendo. Ya digo, hago lo que puedo o creo que hago lo que puedo. Eh, al menos lo intento. Eh, ya os digo que, os trato de dar conceptos sobre, que el mundo de las plantas es tan sencillo como que, tan solo un puñado de plantas de cada zona, o sea, autóctonas de cada zona, nos podrían dar alimento, eh, y salud a todo el mundo. Quizá luego hay, digamos, un grupo de plantas que son muy, muy, muy beneficiosas, pero quizá plantas corrientes que las tienen como malezas, ¿no? Ya plantas prohibidas. Prohíben aquellas que, bueno, la gente más o menos conoce, pero luego hay un montón de plantas que quizá son, eso, que las pisa la gente por el campo y son tan importantes como esas que están prohibidas a la hora de los beneficios, ya digo, alimenticios y de salud. Ya os digo que, os trato de dar el concepto de que quizá es eso, un puñado de plantas, quizá, y un puñado de plantas que se pueden encontrar en uno u otro sitio, pero que se podrían, eso, repartir por todo el mundo, nos podrían dar esa, digamos, eso, esa salud y ese bienestar para empezar a tener una nueva conciencia, como os digo, con la droga, si el bienestar, o sea, el bienestar médico, por decirlo de alguna manera, y el bienestar alimenticio, lo tienes ya, tan solo con unas pocas plantas que las podemos tener y obtener en cualquier sitio si nadie lo contamina, cosa innecesaria que sería ya, tendríamos eso, ya empezaríamos a eso, a nosotros controlar nuestro camino, porque no tendríamos que basar todo nuestro tiempo en buscar esa supuesta, eso, salud que es tan difícil dicen de tener o esa alimentación que dicen que hay tanta escasez cuando, bueno, no volvemos con la escasez, está en unos poquitos sitios, o sea, está en muchos sitios y el bienestar en eso, en muy poquitos, pero ya os digo que quizás se trata de eso, sabéis que os digo que muchas veces que lo que, de que cueces algo, de que hacéis cocciones de verduras y tal, pues lo importante es el caldo, o sea, tanto para las plantas como para nosotros, o sea, daros cuenta, por ejemplo, los cultivos hidrofónicos, se trata de que la planta asimile esos nutrientes, quizás el tema de la tierra es porque en la tierra se encuentran y luego, pues bueno, según la tierra hay plantas que los asimilan mejor de unas tierras u otras o en presencia de eso, más agua o menos, pero en realidad todo quizás se trata de eso, de extraer esa sustancia de las plantas, esos minerales que si bien, como os he contado también alguna vez, como el agua de mar, que en realidad tiene todos los nutrientes que el agua de mar sin eso, sin manipular y sin contaminar, quizás tiene todos los nutrientes, todos los elementos químicos que le hacen falta al cuerpo humano para funcionar, ya sabéis que os he hablado que incluso hay por ahí libros y trabajos y dicen experimentos en persona propia que bueno, hacen ver que quizás el agua de mar no es ese veneno que dicen para nuestro cuerpo y que si sería un alimento casi completo de no ser porque bueno, muchos de los elementos los tiene en digamos en un porcentaje muy pequeño y algunos digamos en un porcentaje muy alto pero daros cuenta que por ejemplo como os digo con las plantas unas tienen un porcentaje de una cosa muy alto otras muy bajo pues por eso os digo que haciendo siempre combinaciones de esas mismas plantas se pueden lograr equilibrar esos digamos esos sistemas de nutrición para nuestro cuerpo siendo como el agua de mar imaginaros que añadieramos agua de mar haciéramos hiciéramos esas cocciones con agua de mar que ya en sí lleva todos los elementos con unos pocos elementos de los que más nos hagan falta y tenga menos el agua de mar cocidos serían eso nuestros nutrientes no debe ni tendríamos que quizá comer o sea todo trataría se trataría de acostumbrar a los organismos eso es así el organismo nuestro organismo se acostumbra algunos organismos tardan más otros menos como las plantas ya sabéis hay algunas que las pones al sol enseguida y empiezan a tirar para arriba y hay otras que las pones al sol enseguida y se amagan a lo primero hasta que empiezan a tirar pero luego tiran de todas formas se aclimatan o sea pues nuestro organismo se aclimata igual al igual que quizá en un tiempo pasado éramos eso vegetarianos porque nuestro organismo quizá no esté hecho en nada tanto nuestros intestinos como nuestro aparato digestivo como quizá nuestra dentadura no tiene nada que ver con un carnívoro ya digo y por algún suceso por alguna historia con el paso de los años pues bueno nos hicimos quizá omnívoros es quizá como un oso o un cerdo si tienen de sobra de comer digamos vegetales historias de las que a ellos les gustan jamás probarán la carne pero si quizá tienen hambre pues quizá si la prueban y de que la prueban quizá les gusta pues ya os digo que volviendo a este tema de los caldos sabéis que siempre os recomiendo los caldos para las plantas los distintos caldos es lo que más alimenta no hace falta echarle ninguna historia si es que con los caldos le vamos a ir añadiendo todo su beneficio todos los nutrientes que necesita quizá equilibrar eso que la tierra donde esté no haga ningún desperfecto en la raíz porque pueda tener la pueda quemar o podrir por un exceso de ácido o de alcalinidad y equilibrar un poquito según qué tipo de planta pues nuestro organismo quizá sería igual ya os digo hay una ciencia hay una ciencia que se llama homeopatía bueno quizá luego podamos hablar algún día un poco más pero el secreto un poquito de la homeopatía quizá está un poquito entre esto que os estoy contando de los caldos y lo que os conté de Paracelso y eso que no hay sin veneno todo es veneno en una eso en una dosis y todo es sin veneno en otra entonces la homeopatía esta lo que dice más o menos es eso que quizá a base de eso de caldos de decociones y tal pues de cada planta aunque ya sabéis que os digo que por ejemplo como la prima hay plantas que quizá no se disuelvan en agua o sustancias que no se disuelvan en agua entonces por eso están los aceites están los alcoholes también quizá para hacer esas mismas extracciones de unas u otras plantas entonces ya os digo que la homeopatía esta pues quizá es un poco el tema de eso de que haciendo esas distintas cocciones incluso ya digo esto es a grosso modo ahí por ahí podéis mirar los trabajos que hay es una ciencia bastante bueno como os digo no es de ahora mismo es una ciencia con bastante tiempo pero como os cuento es un poco como que quizá una dosis de esas decociones incluso teniendo un problema de exceso de algo con esa misma decocción quizá digamos que se cura esta o aquella enfermedad o sea a base de caldo aunque sea de ir acostumbrando al cuerpo por ejemplo con una dosis pequeña pero digamos repetida de un elemento quizá lo hagas inmune a él y quizá esa enfermedad está digamos directamente relacionada con ese elemento que al hacerlo inmune a él por esas dosis repetidas pues bueno desaparece esa dependencia del organismo a eso por decirlo de alguna manera pero ya ya os digo que hay muchas formas de ver las cosas porque bueno hay muchas investigadores hay muchas bueno opiniones sobre cada tema ya sabéis hay una forma de quizá entender un poquito esto hay muchas ya digo hay muchos investigadores y opiniones de muchas formas sobre esta ciencia y otras parecidas ya digo un poco estas ciencias digamos no convencionales estas ciencias no oficiales estas ciencias como eso como los curanderos de los pueblos quizá todo se trata de eso en que hay que quererlo y creerlo de verdad un poquito ya digo algunos investigadores tachan a esta homeopatía un poco de ser eso que no tiene más digamos más formas de analizarlo que como puede ser esto de los curanderos de los pueblos y tal que dicen bueno si lo crees de verdad te vas a curar si no lo crees de verdad no te vas a curar pues a esta ciencia la tachan de eso como que el que se acostumbra a curarse y a vivir con eso es porque lo crees de verdad entonces ¿qué somos? lo que comemos lo que o lo que creemos quizá somos lo que creemos ya digo que muchos tachan estas ciencias como eso como esos curanderos como también otras ciencias que ya no es tan digamos tan apartada de eso de la ciencia oficial porque incluso hay muchos centros oficiales incluso en eso en los países que lo eso que lo financian al igual que otros centros médicos digamos los estados los gobiernos y bueno tienen sus esos sus clientes de una u otra forma esos esos centros esos digamos médicos que aplican incluso hay médicos que aplican medicinas convencionales y medicinas digamos que a las que llaman con bueno en realidad no sé hasta qué punto llamar las medicinas pero sí o sea hacen digamos por decirlo de alguna manera experimentos a los que llaman digamos con el efecto placebo el efecto placebo vendría un poquito a ser un poco de lo que os estoy hablando o sea en creerlo de verdad porque al parecer hay muchos médicos quizá algunos lo eso lo dicen lo expresan y lo eso lo comunican públicamente de una u otra forma que lo usan y que funciona y quizá otros lo hacen desde bueno la intimidad sabiendo que funciona que convencen a los pacientes y en verdad ellos lo que quieren es curarlo y bueno el efecto placebo se trata de eso de administrarle algo que no tiene que ver nada con la dolencia a la que se le atribuye a eso a algún paciente a alguna persona que tenga una dolencia o sea pues hay médicos que le administran algo que no tiene nada que ver con esa dolencia o sea algo incluso insípido como puede ser agua por ejemplo y al meterles en la cabeza que esa medicina vamos que no falla que eso es vamos que lo va a curar radical que eso va a ser como eso no falla que está ya comprobado que cada uno que se lo toma o sea al meterle esas ideas en el en el coco al paciente o sea el paciente se cura eso es el efecto placebo o sea el efecto placebo es ese efecto que siente esa mejoría que siente ese enfermo por unos medios que el médico le ha proporcionado pero que no tenían que que no lo han curado los medios se ha curado él solo o sea ahí vemos que en realidad quizás esto de las curaciones espontáneas que os he contado por ahí en algún capítulo estos digamos sistemas de curación que sobre todo en países de estos como digamos de tradiciones budistas y demás se practican muy a menudo porque ya digo digamos que en esta sociedad que vivimos nosotros ya digo de una u otra forma en uno u otro sitio quizá poco tenemos que ver incluso accediendo a información sobre esos sistemas de vida quizá nada tiene que ver con eso con esos sistemas de vida en su auténtica naturaleza quizá pasa como todo lo químico y lo natural lo que nos dan aquí de esas doctrinas los que nos entregan y quizás no tiene que ver nada con esas doctrinas y sí mucho con esa psiquiatría que quizá a la final ha llegado incluso a agarrar mentes despiertas creyendo que esa psiquiatría que las hace sí sentirse digamos mejor de lo que ellos creían que estaban porque claro estaban en un sitio donde no tenían respuestas entonces ¿dónde te las dan? o sea un poco como el truco ese de la pirámide no sé si lo hayáis visto por ahí bueno esas empresas que dicen que bueno tienen un sistema piramidal y tú inviertes un dinero vas subiendo la pirámide de tu dinero hasta que bueno llega arriba y te hincha y luego con otro poquito igual bueno que se hace todo el mundo millonario claro tú lo ves eso y si es que esto tiene que funcionar pero claro a la final algo falla o sea de que una cosa no invierte nadie más y todo el mundo cada vez tiene más eso a la final falla aunque sea de que ya esté el último apuntado pero en fin el tema está en eso en hacerle de ver a la psiquiatría se trata de eso en hacerle de ver una realidad a las personas quizás no esa otra realidad que hay sino una realidad ficticia una realidad sintética muchachos ya os digo que sobre este tema sobre este tema del efecto placebo y tal hay muchos estudios el efecto placebo al parecer estas curaciones también espontáneas estos curanteros de los pueblos y todos estos temas al parecer su efecto según algunas investigaciones se produce en una parte del cerebro que le llaman el núcleo accumbens el núcleo accumbens que es donde reside digamos es el centro del placer incluso de la adicción incluso de ese bienestar quizás de que te sientes eso saciado o recompensado quizás este núcleo accumbens es el que eso de una u otra forma se puede digamos como os diría yo armonizar de alguna manera para que eso nos provoque ese bienestar sin necesidad de tener que estar en contacto directo con una u otra sustancia con una u otra circunstancia con una u otra cosa simplemente se trata de estimular quizás esa parte de nuestro cerebro de una u otra forma ya os digo quizás hay formas de estimularlo porque por ejemplo las drogas esa saciedad que eso esa incluso adicción y esa saciedad que se siente al tomar las drogas también se basan en eso en la estimulación de esa parte del cerebro en el núcleo accumbens daros cuenta que había incluso un experimento de un par de investigadores Olsz y Milner allá por los a mediados del pasado siglo en el que le metieron una parte una serie de electrodos a unas ratas de estas de laboratorio que sabéis con lo que hacen muchos experimentos y bueno le metieron unos electrodos para digamos eso darles unas corrientitas en esa parte del cerebro estimularle esa parte del cerebro y una vez que les estimulaban esa parte del cerebro y les ponían comida agua y una palanquita en la que bueno se les estimulaba esa parte del cerebro las ratas pasaban automáticamente de comer y de beber o sea se basaban su tiempo en eso en darle a la palanquita para eso sentir esa estimulación en esa quizá zona de la felicidad zona de la adicción zona del bienestar zona de todos muchachos o sea ahí es donde está incluso eso la risa quizá o quizá el llanto o el miedo daros cuenta que todo es en sí una adicción quizá el que está acostumbrado a tener miedo es porque se encierra en que tiene miedo para no eso saltar al agua es una forma de ver todo esto porque ya sabéis que siempre os digo que bueno mi forma de ir contando las cosas ya os digo mis humildes formas y mis humildes medios hasta ahora han dado de sí lo que han dado creo que quien me sigue desde el principio si bien en unas épocas hago una serie de vídeos una especie de vídeos por ejemplo charlas de estas más que otras y en otras hago más vídeos de eso de naturaleza de plantas quizá es todo eso una forma de que la gente se interese mucha gente muchas personas que se interesan por bueno cosas que no tienen que ver nada con la forma tradicional que nos cuentan de verdad o de realidad o de formas de vivir posibles o sea se trata simplemente de eso o sea hay gente que me entiende hay gente que incluso al principio o en una u otra época de eso de mi camino en este canal o quizá en mi vida particular me han entendido o incluso han empezado conmigo a caminar de la mano porque bueno me entendían hasta un punto luego quizá su eso su camino porque pasa como todo muchachos eso es igual que los pajarillos al principio están en el nido no pueden volar y los padres les tienen que llevar la comida pero una vez que vuelan una vez que ya saben volar pues ya eligen su camino quizá los padres prefieran una cosa y los hijos prefieran otra y quizá eso cada paso de la vida nos convierte en alumnos y maestros y quizá eso de que eres alumno dejas un día tu maestro y de que eres maestro un día te dejas tu alumno nadie es mejor porque nadie se trata todos de intentar navegar todos en eso remar en la misma dirección hacia quizá una playa que hay una zona de vivir una fórmula de eso de acceder a la felicidad pero no solo la felicidad o ese estado de consciencia nuevo a un nivel particular porque ya digo si quizá se pueda conseguir quizá ese salto cuántico que bueno de una u otra forma nos pueden enseñar algunas profecías ese salto de consciencia ese crecimiento ese pollo que sale de ese huevo por decirlo de alguna manera o esa mariposa que sale de su capullo tras eso haberse encerrado ahí como gusano son muchas formas de ya digo de ver las cosas lo que si sé una cosa muchachos que ya digo que tanto la gente que bueno me ha apoyado más o me ha comentado o me ha ayudado ya sabéis de una forma u otra más en este camino de este canal se lo agradezco igual que al que bueno quizá diciéndome o sea poniéndome una pega o incluso hasta que aunque no hay muchos digamos insultándome pues quizá me ha hecho también darme cuenta de algo que si bien no me lo ha dicho tampoco con muy buenas formas quizá eso también me ha enseñado algo se trata de eso muchachos de que bueno yo tengo una forma de eso de entender cómo creo que debo de hacer esto que estoy haciendo quizá esa mi fórmula de la felicidad para mí y quizá para eso para estar rodeado de un mundo también de la misma felicidad de la misma consciencia quizá se puede llegar al paraíso de uno en uno pero quizá hay una forma de hacerlo todos juntos a la vez ya sabéis el paraíso no está nada más que allí donde queremos nosotros al igual que el infierno no hay que viajar para arriba ni para abajo simplemente hay que crearlo donde estamos no hay que crearlo ni para abajo no hay que crearlo y que no hay que crearlo